Bueno, la de Tiro Navegado, buscando un momento, la gran fiesta va este fin de semana en el gimnasio Ignacia Guerrera Virto. La invitación para que escuchemos al alcalde y que les van a dar detalles de la actividad programada en la décima versión de Tiro y el Navegado en Linares. Aquí en el Mercado Municipal, para compartirlo con ustedes. ¡Salud! Este día, sábado 20 de julio, con el estar del mediodía, vamos a tener esta décima versión en el gimnasio municipal Ignacio Guerrera Pinto. Con entrada absolutamente gratuita, liberada a la comunidad. Más de 20 estantes de comidas típicas, 20 puestos de artesanía, 10 vines que van a estar presentes degustando, vinos de nuestra zona. Van a haber distintos conjuntos folclóricos. En la animación va a estar Miguel Ángel Venegas, pero también vamos a tener el conjunto folclórico Tricán, Miguel Imedere, Los Castizos. Conjuntos Cantaritos del Corazón, José Flores. Y a eso de las 20 horas, va a estar sobre el escenario animando Charlie de Adunaque, con Villa Cariño, que va a estar a eso de las 21 horas hasta la medianoche. La invitación está extendida a todos y a cada uno de los vecinos de nuestra ciudad, hombres y mujeres. La invitación está absolutamente gratuita. Este sábado 20 de julio, con tarde del mediodía, la décima versión de la fiesta nacional del vino y del navegado, cerrando sobre el escenario de las 21 horas, Villa Cariño. En realidad es que reconoce a Waldo Rojas, colega, colega concejal. Bueno, una fiesta que ya lleva 10 años, con el alcalde de la manifestación, 20 artesanos, 20 vines o siempre empresarios que están mostrando lo que es la gastronomía local. La verdad es que contento por eso, ya son 10 años, creo que Linares se merece una fiesta de esta, es la fiesta nacional del vino y el vino navegado, ¿no es cierto? Yo creo que eso es importante, reconocer que Linares hace cosas grandes y, bueno, esta actividad hay que agradecer al alcalde y al consejo festival, que sea una realidad de la vida. ¿Y los alcalde este año se suman piñas también? Ah, bueno, también, son 10 viñas las que van a estar presentando sus artículos, su producción y, bueno, para mí exista la región del Maule, es una región netamente agrícola y sobre todo en la parte de viñas es de importancia a nivel nacional. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. 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 Un saludo.